La Asamblea Legislativa continuó el día de ayer con las entrevistas a los candidatos para las magistraturas de la Corte de Cuentas. Entre los que desfilaron frente a los diputados estuvo el expresidente de esta institución, Rosalía Otoches. Su paso como presidente de la Corte de Cuentas fue muy cuestionado. Terminó peleándose con varias personas que se sintieron irrespetadas. Fese a eso, Rosalía Otoches cree que la experiencia ganada en ese periodo le da solvencia moral para pedir a la Asamblea que lo vuelva a elegir. Porque quiero servirle al país, mire, la gente aclama que se ataque la corrupción. Y entonces yo creo poder servirle a mi país, no a personas. Entre los casos polémicos de su expediente está el finiquito exprés que le entregó al expresidente Mauricio Funes. Se llaman finiquitos. Lo del finiquito exprés es atípico, no existe en la ley. Pero que si yo estoy convencido que es una frase que le pusieron adicional al finiquito para destruir mi imagen, porque me tienen miedo. Eso es todo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque soy correcto. Él responsabiliza a los encargados de cámara y otras direcciones dentro de la Corte de Cuentas, que son los que habrían revisado que Funes no reportaba ninguna anomalía con el uso de fondos públicos. Son siete cámaras y las siete cámaras se pronunciaron. Yo no elaboré ni un finiquito, ni uno, jamás, no lo puede hacer nadie. Es más, asegurando que no tiene culpa en este caso, se atreve a sospechar que hay personas que quieren dañar su imagen y que habrían desaparecido la información para después culparlo. ¿Qué tal si soy mal pensado? Digo yo que los ha roto para hacerme daño. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe, Bolívar.